Un total de ocho lesionados, correspondiente a cinco adultos y tres menores de edad, fue el resultado de un accidente de tránsito a alta energía, ocurrido en el sector de Cinco Oriente con calle Quillota en la comuna de Viña del Mar. Según los antecedentes, un microbus del transporte público, patente KZ GH67, impactó a dos automóviles, los que posteriormente chocaron contra el portón de un taller mecánico del lugar. Hubo una colisión de una micro contra tres vehículos menores, hubo ocho lesionados, de los cuales cuatro fueron trasladados a la asistencia pública, y de los ocho fueron cinco adultos y tres pediátricos. Se realizó un trabajo en conjunto con el SAMU, en la evaluación y la inmovilización de los lesionados, además de asegurar cada vehículo en cuanto al derrame de combustible y aseguramiento de la escena. Hasta el lugar acudieron bomberos de la ciudad Jardín y paramédicos del SAMU, quienes auxiliaron a las ocho víctimas, de las cuales cuatro fueron trasladadas, hasta el Hospital Gustavo Frique para ser atendidas por los equipos médicos. La Fiscalía de Viña del Mar instruyó a las siete carabineros para realizar las labores periciales en el sitio del suceso, para determinar la dinámica del accidente y establecer responsabilidades. Gracias por ver el video.